Puedes ser que tenga que mirar atrás para saber Cómo caí en este lugar y ahora qué Si me perdí en medio del mar y me olvidé Qué es lo que tengo que buscar En ti encontré la fe otra vez Y si mi vida está en pedazos, tal vez me ayudes a juntarlos Tengo que entender también que tú me estabas esperando Para completar tu espacio con tus pedazos Entre tus manos Puede ser que esto no sea la eternidad Quién va a saber si un gracia tenga que acabar Al menos hoy eres mi faro en este mar Y me haces ver que ya no tengo que esperar Te encontré la fe otra vez Y si mi vida está en pedazos, tal vez me ayudes a juntarlos Tengo que entender también que tú me estabas esperando Para completar tu espacio Por ti Por ti Por ti Vuelvo a vivir Te encontré la fe otra vez Y si mi vida está en pedazos, tal vez me ayudes a juntarlos Tengo que entender también que tú me estabas esperando Para completar tu espacio Con tus pedazos Entre tus manos Me ayudas a vivir Vuelvo a vivir